El miércoles 20 de septiembre en la Sala del Consejo Superior se dio inicio a las Jornadas de Comunicación Institucional. Para este primer encuentro se contó con la participación como disertante de Luciano Galup, responsable del Área de Innovación y Desarrollo del Centro de Estudios Metropolitanos y consultor en Comunicación Política y Medios Sociales, que expuso sobre el uso de redes sociales e institucionales en los municipios de Lamba y cómo mejorar el desempeño de esta herramienta de comunicación. Las Jornadas de Comunicación Institucional son organizadas por la Dirección de Comunicación Institucional y Prensa. Básicamente tres funciones cumplirían. Primero trae gente que sepa de lo que nos propusimos que es ponernos a discutir qué es el manejo de las redes sociales desde el ámbito institucional. Discutirlo porque me parece que hay muchísimas, como que las redes sociales nos están pasando por arriba y no necesariamente sabemos mejorar su utilización, optimizarla. Y sobre todo en el caso nuestro, lo que más nos interesa es en cómo administrar ese uso de las redes sociales en lo que refiere a la parte institucional y a la parte de identidad de cada institución, en este caso la universidad, por supuesto. Entonces me parece que tratar de convocar a personas que conocen, que tienen el conocimiento y que nos pueden, no solamente el área de comunicación, creo que esto cruza transversalmente a toda la universidad porque todos de alguna manera tienen su dinámica de comunicación en mayor o menor medida. Entonces, bueno, obtener de personas que saben, que tienen cosas para poder enseñarnos a cómo mejorar, cómo optimizar, también cómo, no esta cosa aluvional de que todo es compartible en redes, qué estrategias tenemos, cómo comunicamos. Se abre un nuevo espacio de participación e interacción ciudadana, así como era antiguamente la plaza, el barrio, la calle, las redes son un nuevo territorio de interacción, de participación y corresponde analizarlo y dar respuesta ahí a los ciudadanos y que el Estado esté presente en esos espacios también. En principio son un mapa, un estado de la situación, o sea, estamos así y aportan también algunas reflexiones sobre hacia dónde se podría apuntar o sobre hacia dónde destinar políticas de comunicación digital, pero como base son un mapa de estado de situación. El viernes 22 de septiembre se llevó a cabo en el auditorio de nuestra universidad la segunda jornada internacional de Arte Queer, Arte, Artivismo y Diversidad. El encuentro fue organizado por el Programa de Estudios de la Cultura y el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales y tuvo como objetivo discutir las nociones de normalidad a través de un acercamiento al concepto y teoría de lo queer en el arte, sus relaciones con la política y las prácticas territoriales. La idea es invitar exponentes del arte, de intelectuales, en este caso hoy tenemos exponentes de la UBA, tenemos una mesa muy importante, es una mesa de debate en el cual los alumnos y las alumnas van a relacionar parte de los contenidos que estudian en sus materias, particularmente en prácticas culturales y van a poder debatir y preguntarles si lo desean a los invitados que son de primer nivel. Parece que es importantísimo que dentro del espacio como es esta universidad, la Universidad Jauretche, puedan plantearse estas jornadas para debatir sobre una cuestión que es lo queer. ¿Qué es lo queer? Es uno de los planteos que se vienen desarrollando de la década del 90. En los 90 tuvo un peso importante para plantear el problema de la diversidad sexual y sobre todo aquello que se oponía a las normas. Luego quedó desvanecido el texto y en los últimos años ha sido recuperado. Entonces poder historiar, mi trabajo como historiador es poder dar cuenta de dónde viene esa denominación. ¿Qué es lo que significa en términos políticos? Porque es una actitud política, es algo que tiene que ver con confrontar frente a determinadas normas existentes. La palabra queer en sí mismo significa torcido, desviado, es aquello que no encaja en ningún lugar y además sobre todo que va en contra de cualquier tipo de categoría existente. Pensarlo desde la universidad creo que es muy interesante en principio nuestro rol docente. Es decir, nosotros nos paramos adelante de la clase y seguimos con esta postura corporal, parados los estudiantes sentados. Romper un poquito esa relación didáctico-pedagógica nos parece en principio que tiene mucho que ver con esa inversión simbólica que tenemos que producir desde lo queer. El sábado 23 se llevó a cabo el ya tradicional festejo por el Día del Estudiante y la Primavera. La jornada, organizada por el Centro de Política y Territorio, contó con la activa participación del Centro de Estudiantes y los sindicatos de docentes y no docentes de la universidad. Por suerte nos acompaña muchísimo el tiempo, felizmente, y nos acompaña mucho la gente, la gente que convocamos para ser juntos el día de la primavera. Esto tiene que ver con mucha gente que trabajamos acá, que hacemos esto con muchas ganas, con mucho cariño. Tenemos también muchas actividades recreativas para niños y otros no tan niños. También tenemos a malabaristas que vienen y las chicas que proponen un montón de instancias de recreación para los niños. Que nuestros alumnos entiendan que la universidad no es solo un espacio importante que está vinculado con la educación, sino que también es un espacio cultural y recreativo, donde es una manera de apropiarse desde otro lugar. Como ven hay un montón de propuestas, hip hop, percusión, bandas en vivo, concurso de bandas, un cierre final con baile tipo boliche, así que todo al aire libre, nos tocó un día espectacular, así que bueno, muy contentos. Y bueno, la verdad que el compromiso de los artistas locales en participar, otros de otras localidades que también quisieron asistir a esta fiesta. Así que bueno, disfrutando de este día. Bueno, todo lo que sea apoyar la iniciativa universitaria nos parece perfecto y lo hacemos, respaldamos, elegimos la universidad pública y gratuita en Florencio Varela y todas las universidades públicas y gratuitas. En definitiva, la educación pública y gratuita. No caemos ahí, la elegimos. Y la respaldamos con todo este tipo de hechos, apoyando. Nos parece muy bien que además de que sea una casa de altos estudios, pueda contener a los jóvenes un día sábado o en el festejo de la primavera. Esta es la séptima oportunidad en la que la universidad realiza este festejo del día de la primavera con jóvenes, con bandas de rock. Feliz, feliz y feliz del espacio que hay en la UNAG para lo cultural. Como subsecretaria de Cultura y Educación de Varela es una premisa en la que necesitamos nosotros también para poder desarrollarnos satisfactoriamente en esta sociedad y tener un espacio donde nuestras bandas de rock puedan vincularse con el ámbito universitario y que a su vez también sea un desencadenante para que vengan y se inscriban, que muchos de ellos vienen y se terminan inscribiendo. Ahí tenemos algún encripto en ingeniería, tenemos alguno. La verdad que es una alegría grandísima. Hoy aquí en la universidad, en esta fiesta hermosa del día de primavera, que además nos tocó un día precioso, con un clima hermoso en todos los aspectos. Bueno, estamos adelantando un par de temitas que tocamos hoy aquí, bueno, agregamos sintetizadores, hay como también modificaciones musicales que, bueno, enriquecen, digamos, a nuestro segundo disco que se viene como proyectado. Siempre, cuando cada vez que pinto, lo hago para dejar un mensaje, para que a alguien le mueva algún sentimiento. La verdad que es una jornada hermosa y es algo muy importante poder colaborar con diferentes compañeros. Es una diversidad muy grande, una mezcla de pensamientos, de miradas y de estilos de vida que hay. La universidad que no podés encontrar en un evento más ánder con él. La universidad que no podés encontrar en un evento más ánder con él.